hola qué tal bienvenidos de nuevo al canal me estaba maquillando para grabar contenido y para salir ahora después a tomar algo y he pensado por qué no hago mi primer get ready with me en la nueva era blogaro y está por aquí por youtube así que pues arréglate conmigo si apetece verlo quedaros que empezamos voy a aprovechar mientras que me arreglo y me maquillo para comentaros las diferencias en la rutina y en los productos que estoy utilizando ahora con diferencia de hace dos años y medio cuando dejé el canal en estos dos años y medio ha cambiado mi perspectiva del maquillaje por cierto me estoy usando el corrector el bar y with me de nyx que la verdad es uno de los productos que conocí durante este tiempo y me encanta lo tengo en varios tonos muy bien en estos dos años y medio ha cambiado mi forma de maquillarme mis preferencias los acabados en la piel los productos todo el primer cambio significativo de hace dos años ahora es que yo antes no solía utilizar base de maquillaje a diario ahora sí que la utilizo pero porque han llegado a mi vida las bases de maquillaje tipo serum como el alcohol perfect nude de l'oreal que yo creo que por aquel en tiempo hace dos años y pico sí que ya lo conocí pero bueno fue la primera marca que sacó el concepto de ser un con color yo utilizaba la una base de maquillaje de más una crema con color de más sí que sabía que había productos cosméticos que tenían color las cremas solar en fin pero lo que es la innovación ahora de serum un fluido ligero una textura agradable cómoda que tuviera a principios activos y que además maquillara y dejar a la piel espectacular eso es lo que se ha puesto ahora de moda y para mí pues ha sido un antes y un después y ahora utilizo este tipo de producto este es el super stay 2 en 1 team que como digo es un serum este lleva vitamina c y a mí esto para todos los días me encanta el acabado que deja la sensación cómoda y confortable lo que no me gusta mucho en la pipeta que llevan estos productos que manía porque es que de verdad esto me saca de quicio y rollo influencer a ver está concretamente deja un acabado luminoso jugoso muy natural y estoy utilizando esta porque es el tono que ahora mismo más se asemeja a mi piel pero tengo un montón de bases de este tipo porque soy totalmente adicta creo que es el producto que más estoy utilizando en mi nueva etapa de maquillarme y tengo sobre todo más de marcas low cost que todas han sacado productos parecidos pero también tengo de media gama como maybelline l'oreal bourgeois y todo eso y de gama alta como una de si se ha ido quiero hacer un vídeo enseñando mis bases serum y hablando de ella otro cambio significativo en lo que es el maquillaje es que ahora el 99 por ciento de los productos que utilizo son líquidas o en crema aquí estáis viendo este colorete pues bueno formato líquido en tubito los que han sacado ahora de esponjita tipo charlotte y buri en stick en crema ahora me ha dado por los productos pues esos cremosos y los productos que tengo en polvo todo el maquillaje de bronceadores colorete y tal los tengo guardados apenas lo uso porque es que lo que deja el acabado hidratante este así en crema o líquido pues lo que realmente voy buscando por supuesto que también haré vídeos hablando de mis favoritos de los productos que tengo cierto el colorete que me he puesto es de w7 y ahora me estoy poniendo un iluminador de revolution durante estos dos años y pico he hecho muy pocas pulgas de maquillaje apenas he retirado el maquillaje que a lo mejor usaba menos y todo eso me lo he llevado allí a la playa y el que puedo estoy usando azul que sobre todo es producto en crema los tengo aquí y como producto en polvo un poquito más resistente al paso del tiempo pues lo tengo guardado pero yo siempre tengo el maquillaje puesto en sitio donde estaba pues en condiciones que sí que el maquillaje caduca pero yo tengo maquillaje todavía de hace mucho tiempo otra cosa que también he cambiado muchísimo durante estos dos años y medio es que antes para mí lo principal era maquillarme los ojos o sea eso de hacerme un super look tener todas las paletas del mundo nada es que apenas me maquillo los ojos muy poquito y lo estoy haciendo pues yo que sé pues porque me ha dado el punto pero os lo juro que es que no me maquillo los ojos máscara de pestañas y poco más de hecho la única pulga de productos es decir la única retirada de productos de maquillaje que he hecho ha sido de paletas de ojos que algunas la he regalado a mi amiga ahora le doy más protagonismo al rostro a lo que perfecciona en la piel que la piel quede bonita a lo que es el maquillaje de ojos en sí y si me los maquillo fijaros una poca de sombra nada más y lo dicho máscara de pestañas que casi ni me delineo ni nada hombre a ver si tengo un evento especial y todas esas cosas evidentemente no sólo me maquillo con productos en crema me hago mi maquillaje de ojos y eso sino que también pues aplico encima productos en polo en fin que me recreo más pero lo que es el maquillaje así de diario o de salir a tomar algo algo súper simplificado la que cambió durante este tiempo y es que yo antes no me maquillaba a diario solo me maquillaba así lo que es maquillar no lo que es base de maquillaje colorete polvo corrector sombra y tal solamente para salir los fines de semana algún evento y tal entre semana apenas me maquillaba una cremita con color o algo así pero por ejemplo para trabajar no solía maquillarme ahora sí que me maquillo para ir a trabajar porque han cambiado los turnos y ahora lo que es en los turnos de día me maquillo pero un maquillaje pues eso buena cara aspecto mejorado y ya está pero eso era algo que yo antes no hacía y si podía tomarme algo cualquier cosa pues también me maquillo pero volvemos al principio del vídeo todo ha sido porque ahora los productos como las bases de maquillaje tienen principio activo y nos sirven de ser un y de cuidado facial un poco de skin care entonces pues como que anima más me gusta más y pues eso porque ahora ya está para trabajar que antes no lo hacía también me maquillo de hecho el maquillaje que llevo ahora mismo se consideraría un maquillaje para mí apto para el día a día o sea esto más o menos lo que yo utilizo incluso para el trabajo exceptuando que yo para el trabajo ni me maquillo los ojos ni las pestañas ni los labios me pongo un color rojo de este tipo me ponga mejor un gloss un nude algo así pero lo que el rostro que es que sólo me he puesto la base colorete y un poquito de iluminador a veces me pongo un poco de bronceador pues ya estaría así es que simplemente esto buena cara mejorar el aspecto esto creo que lo he repetido muchas veces en este vídeo pero estoy echando este labial de rimel esperando que se seque porque es mate pero por aquí tiene la parte de bálsamo y bueno pues que así más o menos sería así que quiero hacer por aquí maquillaje más elaborado que normalmente pues por un tiktok no suelo hacer pero bueno que tengáis un poco conocimiento de cómo han cambiado mis gustos durante este tiempo no soy persona de tendencia realmente se han llevado muchas tendencias durante este tiempo por ejemplo el efecto este jugoso luminoso me encanta y lo he dejado ya para prácticamente siempre pero sí que hay momentos que me apetece llevar la piel un poquito más mate pero normalmente me gusta que esté jugosa estos maquillajes muy marcados no me gustan y nunca me han gustado o sea que yo lo que es la tendencia no la sigo al pie de la letra pero sí que cojo lo que más me llama la atención o me gusta de ella y hago yo mis propias tendencias lo dicho pues que subiré vídeos por aquí un poco más largo o hablaré de productos enseñaré mis productos mis favoritos durante este tiempo hecho bastante de compra entonces pues sí tengo muchos productos nuevos si os gusta este tipo de vídeos por me lo decir os sigo haciendo y si no pues os recuerdo que por insta o por tiktok podéis ver pues esto arreglate conmigo y todo eso más rápido más concreto más resumido y contando también historietas así que nada que nos vemos en el siguiente vídeo un beso muy grande y hasta pronto